Hola y hola pequeñines bienvenidos una vez más a su canal lee con marie el día de hoy les tengo preparado este bonito cuento que se titula soy más fuerte que la ansiedad y esta versión digital con obsequio de nuestra amiga elisabeth cole la autora de este libro a quien envío un gran saludo y les recuerdo que si les gusta mucho este cuento pueden adquirirlo en su versión física o kindle entrando en los enlaces que les dejaré en la parte de la descripción y de esta forma apoyar a la autora a seguir creando sus bellas historias ahora sí peques comencemos era un tiempo para la diversión durante un fin de semana soleado y el papá de nick una acampada con su hijo había planificado nick estaba entusiasmado por pasar con su papá aquel día pero luego pensó en todas las preocupaciones que tenía miren aquí está el papá de nick subiendo la camioneta todas las cosas que se van a llevar al campamento pero por qué estará tan preocupado él si acampar es muy divertido tal vez sea la primera vez que lo haga y eso le genera cierto temor y a ustedes les gusta ir de campamento peques como dormiré sin mis juguetes preferidos como dormiré si los truenos hacen ruidos y si en los árboles hay monstruos escondidos y si una abeja obrera me pica y me deja mal herido sí que tiene preocupaciones nick miren está pensando en todas las cosas que le dan miedo los truenos los monstruos es como un espantapájaro una abeja que lo pica y le deja el dedo hinchado y separarse de sus juguetes favoritos o nick no tienes nada que temer y además tu papá estará contigo todo el tiempo nick notó que sudaba y su boca se empezaba a secar estaba tan disgustado que casi se pone a llorar le parecía como si todo el mundo estuviera del revés y la ansiedad que sentía le causaba mucho estrés bueno eso es cierto cuando no conocemos algo nos puede generar un poco de miedo nick no habló durante el camino a las montañas dio un paseo mientras su papá montaba la tienda de campaña todavía preocupado nick examinó los alrededores andando vio un mapache que en el suelo estaba escribiendo aquí va nick todo asustado pero qué lugar tan bonito eligieron para acampar hay animalitos por todas partes como que vio un mapache que estaba escribiendo a ver vamos a investigar hola que estás escribiendo el pequeño nick inquirió mientras que seguía garabateando el mapache respondió mamudea una nueva cueva donde termina el camino de árboles y tenía miedo de no poder hacer nuevos amigos parece que el mapache también tiene ciertos problemas así que mis preocupaciones en un papel escribo para luego poder desechar lejos lo que transcribo nick tomó un papel y sus preocupaciones escribió lo hizo rápidamente hasta que terminó nick y el mapache sus papeles lanzaron me siento mucho mejor ahora ambos confesaron nick le agradeció a su amigo y se alejó caminando luego yo que detrás de una roca alguien estaba cantando se trataba de un alce que tenía unos cuernos graciosos y nick dijo sonriendo esa canción tiene unos tonos preciosos el alce dijo antes de jugar al fútbol me pongo nervioso cuando tengo que ir al dentista también es horroroso un genial se encontró otro animalito y está tocando un instrumento musical y este bosque debe de ser mágico así que cada vez que estoy nervioso canto esta canción me ayuda a sentirme mejor a sentirme como un campeón el alce le enseñó a nick la letra y él cantó la canción caminaron juntos a través del bosque cantando al son preocupaciones o preocupaciones a todas las venceré sean pequeñas o grandes a todas las enfrentaré soy valiente y también soy audaz ansiedad de superarte soy capaz bravo nick muy bien esa es la actitud y es muy lindo de los amigos de nick que estén ayudándolo a que olvide esos pensamientos que lo ponen preocupado nick se alejó del alce y vio a alguien nuevo para charlar era un oso pardo que en una colchoneta se comenzaba a estirar el oso tenía un aspecto gracioso llevando una toga ven y acompáñame que ahora estoy haciendo yoga tengo una actuación de la escuela y quiero estar relajado tengo miedo y no quiero que mi ansiedad me deje avergonzado ah esa es otra técnica para poder relajarte hacer estiramientos y respiración vamos nick inténtalo junto al oso el pequeño nick se paró rectamente y el aire fresco del bosque respiró profundamente sus piernas y espaldas juntos estiraron lo mismo con sus cuellos y sus brazos se elevaron miren esos son los ejercicios que está haciendo nick la primera se parece a la postura del guerrero como la que venía en el libro que les leía anteriormente las otras son un poco más complicadas nick lo está intentando muy bien después de todas las técnicas que nick había utilizado ya no estaba nervioso ni confundido ni asustado nick le contó a su padre su día tan inesperado y como toda su ansiedad se había esfumado su padre sonrió levemente y luego le dijo suavemente es normal que las preocupaciones te ronden en la mente el estrés y la ansiedad muchos problemas pueden traer lo más importante es saber cómo hacerlos desaparecer su papá siempre dándole buenos consejos aquí ya están disfrutando del campamento los dos y prendieron una fogata ahora nick se prepara para asar malvaviscos bien por ti pequeñín nick se alegró de compartir con su padre sus pensamientos y de todas las preocupaciones que tuvo por momentos el resto del viaje fue bastante relajante y divertido soy más fuerte que la ansiedad dijo nick y he vencido bravo nick y en la última página viene un divertido laberinto para que ustedes lleven a nick a ser más fuerte que la ansiedad ¿creen que puedan lograrlo? yo ya lo encontré espero que ustedes también lo hayan hecho y colorín colorado este lindo cuento se ha terminado ¿qué les pareció este libro peques? ¿les gustó? en esta historia aprenderemos varias técnicas de relajación para esos momentos de ansiedad nos ayudan a que los pensamientos preocupantes puedan irse poco a poco ah y también en la parte de la descripción les dejaré los enlaces a las redes sociales de la autora Elizabeth Gold por si les interesa conocer más de sus historias las cuales van dirigidas a los niños y que puedan aprender a conocer sus emociones y ya saben chicos cuando quieran conocer otra historia ven y lee con marie nos vemos hasta la próxima bye bye si te gustó el video dale like suscríbete y comparte con tus amigos bye